La llama ya va a empezar, la charanga ya va a sonar Yo me pongo mi sombrero y mi pañuelo colorado La llama ya va a empezar, la charanga ya va a sonar Voy en busca de mi negra para irnos a zapatear Cuando bailo con Raquel, yo la bailo por un lado Cuando bailo con Raquel, yo la bailo por un lado Porque a mi me cae un poco mi zapato agujerao Porque a mi me cae un poco mi zapato agujerao Aunque me lastime un poco mi zapato agujerao Yo no dejo de bailar con mi zapato agujerao Aunque se me meta piedra con mi zapato agujerao Yo sigo bailando banda con mi zapato agujerao Aunque me lastime un poco mi zapato agujerao Yo no dejo de bailar con mi zapato agujerao Aunque se me meta piedra con mi zapato agujerao Yo sigo bailando banda con mi zapato agujerao